Yo, Tego Calderón, los manos, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes no me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Poli